Miren lo que tengo acá, margaritas, que se te impada de margaritas todo, por favor te lo pido. En un pañuelo, en los anteojos, en una chaqueta, en la bikini, en el traje de baño, en un onterizo, en un shortcito, en la puntita de la plataforma. Donde tengas ganas, pero por favor, más margaritas que las vas a necesitar para este verano, para que empieces a florecer y a florecer. Basta, hacen ruido, comen chico. ¿Qué más? ¡Vamos, vamos, vamos!